Aja, yo creo que esta mejor. 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 Aja. Yo creo que esta mejor. Aja, 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 yo creo que esta mejor. Aja. 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 Cuantolera, que se oye en Puerto Rico Cuantolera, chifú, callao, chifú, callao, chifú, callao Cuantolera, para mi gente de Perú, para mi gente de Colombia Cuantolera, Puerto Rico Cuantolera, hay que ser, hay que ser, hay que ser, hay que ser Segunda moña, por ahí, ahí Cuantolera Cuantolera Levante, 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 levante Cuantolera 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 Esto que dice Esto que dice Esto que dice así Mira como dice Mira como dice Eso que lo dice Vaya Gracias Roberto Rodena Señores Mi gente un aplauso a la banda de Eddie Montano Y ese gran bandón No, el aplauso no me lo leen a mi Leen a los músicos